¡Suscríbete al canal! En un descampado. Bueno, bueno, bueno. Está bien. Está bien. Con tal de no escucharlas más, me bajo de la función. ¡Bien! Ya sabemos que Segundo no tiene sida. ¿Cómo? La enfermera del pabellón se lo contó a este desgraciado. Pero el señor director del hospital no te lo contó. Trasladó al paciente y echó a la enfermera. Lo hizo para que no te enteraran, Segundo. ¿Cómo se puede ser tan hijo de puta? ¡Habla, carajo! Ya está. Listo. No vale la pena. Vamos. ¡Hijo de puta! Ya está. Ya está. Vayan, vayan, putos. Vale. Es un solete, puta. ¡Sorete! Qué malo que le metiste, ¿eh? Eso, carajía. ¿Cómo lo invocaste? Es un hijo de puta. No me pude controlar. No, queda claro que este tipo no puede estar más al frente del hospital. No. Tendría que estar en cana. ¿Cómo puede jugar así con la vida de la gente? La verdad que yo no esperaba nada bueno de él, pero esto superó cualquier límite. Él tiene claro lo que significa decirle a alguien que tiene sida o cualquier otra enfermedad terminal. Va a haber que tomar medidas. Y en primer lugar que reincoporen a Dolores, que no tiene nada que ver en todo esto. Sí. Ese tipo no puede volver a atender a nadie más el resto de su vida. Sí. Hay que elevar una denuncia al directorio. Yo la hago. Ok. Igual primero quiero hablar con mamá y con Luján porque las quiero dejar un poco más tranquilas. Sí, obvio. Claro. Llamalas, avísales. Yo voy a hablar con la banda. Seguro que se van a poner muy felices. Seguro que sí. Te juro. Recién ahora empiezo a respirar tranquilo. No lo puedo creer. Ey. Créelo. Porque es verdad. ¿Qué hace? ¿Qué hace este tipo acá todavía? Que lo saquen porque llamo a la policía. Llamá a la policía si de paso me toman la denuncia a mí en tu contra. Se acabó la joda, Fabio. ¿Qué te pasa, Machado? ¿En qué mundo vivís? En el mundo donde te quedan los minutos contados, Fabio. Ay, gaita, gaita. Vos y tus tonitos me tienen los huevos inflados. Esta no te la vas a llevar de arriba. Vamos. Mira, te das asco, Fabio. Anda a cagar, puto de mierda. Puto, a mucha honra. Pero acá la única mierda sos vos. ¿Cómo en un descampado? ¿Qué hacía el auto de Francisco en un descampado? ¿Se sabe algo? ¿Alguien vio algo? ¿Alguien tiene que haber visto algo? ¿Qué fue un accidente? Vamos a sentarnos. ¿El auto está bien? ¿Cómo está el auto? ¿Se sabe algo? ¿Lo vio? ¿Lo vio usted? El auto ahora está siendo trasladado para un peritaje. Y gendarmería está rastreando la zona. Es todo lo que puedo decirles. Fue tolo. Ana, fue tolo. Vos le viste la cara. Fue tolo. Yo estoy segura. A mí me tiene que escuchar. Si me lleva a verlo, a mí me va a confesar todo. A mí no me puede mentir. Yo lo conozco. Luján, no vas a lograr nada enfrentándote. Llévame a verlo, por favor, te lo pido. A mí no me va a mentir. Yo conozco la clase de enfermo que es. Sé lo que es capaz de hacer. Luján, es que... Por favor, le pido, llévenme a verlo. Por favor. Tuvimos que dejarlo ir. No se puede. No podemos hacer nada porque él fue con sus abogados. No tenemos pruebas suficientes. Es un hijo de mil putas. Es una mierda de persona y ustedes lo dejan ir. Había un reloj de Francisco en el lugar. Ya encontré. ¿Ustedes saben que lo vio a Francisco? Y desapareció. Tranquila, Luján, te va a hacer mal todo esto. El reloj no es una prueba suficiente. El reloj solamente justifica que él estuvo en la construcción. ¿Y qué se hace? ¿Qué hacemos ahora? ¿Lo van a encontrar a Francisco? ¿Qué hacemos ahora? Esperar. Esperar los resultados del peritaje y del rastrillaje. Eso es todo lo que podemos hacer. Te pido calma. ¿Vas a cantar, sí o no? No, no, ni loco, no. Hay que apoyar la causa. ¿Vos querés que no me mate? Ay, pero yo no puedo salvarle la función a Horacio. Ay, pobre Majo también. Y tampoco podemos perder la lucha de Majo, ¿verdad? Por eso, por eso, por eso. Bueno, entonces, escuchame. Ya está, agarro la guitarra. Vamos. No, pero no pasa si estás loco. ¿Vos no sabés cómo está la gente? Está en la sala llena. ¿Qué quieren que metiera en tomate? No, por favor. No sé, vaya, que cerré el Horacio. Yo no entiendo por qué termino en estas situaciones. ¿Por qué me convence? Ay, ¿no te das cuenta, corazón? Siempre ser el hombre de los mil recursos y de las mil trampas. ¿De las mil trampas? Juni. Sí. Mira, agarrazo. Gracias. ¿Todo que estás listo con todo? Sí, sí, está muy linda la guitarrita. Está todo muy lindo, pero no voy a cantar. No voy a cantar. No sé si te enteraste que no voy a cantar. Así que si querés, salí vos, cantá vos, salvá la voz. No me vas a presionar con todo. Yo de acá te dejo, pibe. Si es tu única oportunidad, te vas a hacer el solidario, vos. Sí, soy solidario. Es una amiga mía. Y por mi novia también. No sé si sabés de amistades un poquito. A mí podés tener muchas oportunidades también en la vida. ¿Por qué? Porque... Vos me importás. No, 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 no empecé con eso. Por favor, Black. No empecé con yo te importo, todas estas cosas. Mirá todo lo que hice por vos, tu gran noche. No me la creo. A vos te importa la taquilla nada más. Va. ¿Sabés qué? Terminemos con todo esto. Terminemos con esta farsa de una buena vez. ¿Qué tal de la gente? ¿Cuánto vales? ¿Cuánto querés? ¿Cuál es tu precio? Ah, vamos con esa. ¿El precio? Sí. Tengo un precio. Sí, tengo un precio. ¿Bueno, tal? A ver, supongamos que yo salgo, canto, me va bien. Supongamos que sos un talento indiscutible, que nunca nadie dio. Supongamos, supongamos. Yo salgo, me va bien, la gente se va tranquila, feliz, la paso lindo. A cambio de eso, te salvó la función y vos reincorporás a Majo. Y sin condiciones berretas, es la misma condición que las chicas. Estás jugando fuerte, estás jugando fuerte. Sí. ¿Querías un precio? Esa es mi impresión. Ok, está bien. Sí. Eso, si no te empiezan a tirar tomates, yo se tengo que dar devolviendo la entrada. Sí, le va bien, dije yo. Si a mí me va bien, le va bien al teatro, te va bien a vos, le va bien a Majo, nos va bien a todos. Yo ni anda a presentarlo. No tengo matillas, Carlos. Yo ni anda a presentarlo. Trato. Bien. Vamos a hacerlo entonces. Está nervioso, ¿no? Sí, está nervioso. Por favor, por favor, necesito... Buenas noches, perdón. Saltaron los tapones, pero bueno, hoy va a ser algo totalmente diferente. Va a ser algo que no está en el programa, pero les aseguro que la van a pasar muy bien. Hoy para asistir... Bueno, ¿sabes cómo voy a disfrutar esto? No te das una idea, porque te juro, aunque pierda plata, yo voy a disfrutar con todos los tomates cayéndose en la cara. ...internacional que hoy hace su lanzamiento. ¡Veo a la chica! ¿Con ustedes? Queremos ver a Villalobos. ¡Charlie Lombardo! No sabés cómo la gente está diciendo tu nombre. Escuchá. Bueno, ahora se ve que hicieron silencio, pero están todos con vos. ¿Qué hace? Va a cantar eso. Es el tema. ¿Ese es el tema? Vamos, por favor, ya está, ya estoy, ya estoy. Ya estoy, ya estoy. Ya estoy, ya estoy. ¿Tilon? Vamos, vamos. ¡Tilon! ¡Sony, sorry! Gracias. A vos. Gracias, gracias, gracias. Dale, dale. Lárgalo, dale. Vamos. Buenas noches, buenas noches. ¿Escuchás? Mirá, me parece que se está haciendo pis. ¿Qué tal? Buenas, buenas con todos. Mi nombre es Charlie Lombardo. Sé que estaban esperando a las chicas. Lo sé, sé que estarán algunos decepcionados por ahí. ¡Epa, no le dista! A mí también me gustan más ellas, lo entiendo. ¿Cómo lo convenciste para que saliera? Muy fácil. En realidad, Charlie lo convenció. Me estaban hablando y yo creo que en el tema ahí quería reincorporar a... ¿Cómo explicaste? Fue un clic. Este, ya que las chicas no van a estar y es por una buena causa. Así que, espero que les guste. Tengo el pasaporte en el bolsillo Y la plata del peaje Y tu foto en el placar Guardo ese recuerdo y este anillo Que me dicen que tu alma nunca... ¡Ay, Dios mío! Lo que va a sufrir, Rino Bravo, ¿eh? Lo que canta este chico, mira cómo está. ¡Se lo metió en el bolsillo! Me parece la promesa De que vas a quedarte ahora conmigo Conmigo Si estás aquí Me siento feliz Yo te quiero en mi vida Por siempre ¡Muchas gracias! ¿Viste? ¿Viste que tengo buen ojo para descubrir talentos? Señora Señora, abrame Dígame algo Me estoy preocupada Señora Por favor, señora Hace un montón de tiempo que no me hice nada ¿Doris? Sí ¿Qué pasó? Ay, menos mal que llegaste segundito Tu mamá está hace un montón de horas y encerrada No sé si está bien No me contesta nada ¿Qué hago? Que llamamos cerrajero No, 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 no hace falta que llames a mi Yo me ocupo Ay, mi mamá que llegaste Mamá Soy yo segundo, ¿me escuchás? Mamá, por favor, abrí la puerta No son todas malas noticias Mamá, por favor, abrí la puerta Tengo una buena noticia No estoy enfermo. Hubo un error el paciente del hospital. No tenía sida. La jeringa que me clavé no estaba infectada. Estoy bien, no me voy a morir. Mamá, por favor, ¿me escuchás? ¡Mamá! Mamá. ¿Qué? ¿Qué hiciste, mamá, por favor? No quiero vivir más. No, 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 no. Escúchame, por favor, te lo pido. No, 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 no. Vení, vení. No digas eso. Me escuchaste lo que te dije. No estoy enfermo. No me voy a morir, mamá. Estoy vivo y voy a seguir vivo. Por favor, te pido, no cometas una locura. Escúchame, hay un montón de motivos para vivir y para ser felices. Yo te prometo que... Yo ya sé que pasamos por cosas muy difíciles y te pido perdón por todas las peleas y todos los gritos que hubo y todo, pero escúchame, todavía sigue habiendo esperanza. Hay un montón de cosas por las que tenemos que seguir juntos y tenemos que seguir disfrutando de todo. Por favor, te lo pido, mamá, no me hagas esto. Yo te necesito. Luján también te necesita. Va a tener un hijo. O una hija, no sabemos, pero es un milagro. Va a ser abuela. Y tal vez algún día... Yo también tenga muchas cosas lindas para contarte, pero te necesitamos, por favor. Mamá, por favor, te lo pido. No nos dejes, ¿eh? No cometas una locura. ¿Me escuchás? ¿Eh? ¿Me abraza a mi mamá, por favor? ¿Eh? ¿Hay esperanza todavía? Segundo, disculpen, ¿eh? Disculpen a que les moleste, pero están diciendo en la tele que el doctor Francisco Alarcón está desaparecido. Gracias. Repetimos. Se solicita información sobre el paradero del doctor Francisco Alarcón. Fue visto por última vez hace dos días en Capital Federal. Para aportar datos sobre su paradero, por favor, comunicarse con los teléfonos en pantalla o con la comisaría más cercana. Ay, criaturas, por fin era una buena noticia. Las curvas necesitaban alegría. Qué locura, ¿no? Un mal diagnóstico, un médico de ética un poco dudosa ahí, te cagan la vida en un momento. Aparte, ya con una pulmonía de fianza baja te meten adentro, me parece una locura. Bueno, chicos, ya veremos qué hacemos con ese médico horrible, pero ahora a celebrar que todo salga bien. ¡A celebrar! ¡Ven lo que está en el segundo! ¿Y un deseo que esta enfermedad de mierda tenga cura en algún momento? Sí, 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 amiga. ¿Pero qué estamos festejando? Es muy largo de explicar, pero segundo no está infectado. ¿Qué? Ay, chicos, pero qué buena noticia. Uno voy a avisar a Luján que está arriba en mi cuarto. ¿Qué hace acá? Estamos con el tema de Francisco. Sí, no se sabe nada. Se encontró el auto en un descampado al lado de un arroyo, pero siguen rastrillando. ¿Y podemos ayudar en algo? No sé. Sí. Bueno, le dije a Luján que se quede acá. No me parece buena idea que se quede. No, claro, nuestra casa es su casa, que se quede el tiempo que necesite. ¿Con lo que estoy haciendo acá? ¡No me voy a avisar! ¡Ay, taco, 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 mani! ¡Ay, por Luján, por Luján! ¿No se sabe nada del día del brindis? No, hace dos días que está desaparecido. Ay, nena, sí desaparecido, a mí se me ponen los pelos de punta. Ay, que ya se va. No, 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 se me va a volver. ¡Luján! Segundo, ¿no está enfermo? Hubo una equivocación en el hospital. Ay, Ana. Segundo, ¿tu hermano? ¿No está enfermo? Ay. Ay, qué alegría. Y como que me llamo Anita Pérez Moretti. Francisco va a aparecer. Lo sé. Lo sé, amiguita. Ay. Ana, tengo miedo. Tengo miedo. Te entiendo. Vos entendés que yo todos los días me voy del hospital con él. Y yo me doy cuenta cuando le pasa algo. No me di cuenta que le pasaba algo. ¿Cómo no me voy a dar cuenta? No nos des tiempo a la culpa. Mirá. Lo siento que Francisco va a aparecer. Y no te lo digo para dejarte tranquila, ¿eh? ¿Y si aparece muerto? Pero no. No, Luján. Francisco está vivo. Y va a aparecer. Ay, ojalá. Sabes que estoy rezando para que aparezca porque no sé qué hago sin él. Ya no sé cómo vivir sin él. No sé qué hago. Voy a tener un bebé. Yo estoy acá. Y va a aparecer. Va a aparecer. Ojalá. Sí, hay que tener fe. ¡Ah! Ruja. Ruja. Tranquilo, doctor. No habli. Vamos. Yo estaba ahí, entregado, entregado. No sé si pasaron 15 minutos, 3 horas, no sé. ¿Sabés por qué? Fue locura. Porque estabas en trance. Y eso es lo que hace un verdadero artista. Está en el escenario y se entrega y deja todo lo que tiene para dejar. Sí. Sí. Vamos a brindar, carajo. Vamos. No, no, para, para. No, no puedes tomar. No, querido, no me rompas las pelas. Mira, no me importa lo que digan los médicos. ¿Sabés por qué? Porque a los médicos les encanta prohibir. Y a mí me encanta mandarlos al carajo. Salud, carajo. Te lo dejo porque necesito bajar un poco, nada más. Qué alegría. Antes de tomar, hablamos algo. ¿Qué? ¿Te acordás? ¿Qué? ¿Qué? Yo te salvaba la función y mañana vuelve majo. Ah, ya. Está bien, te vuelvo majo, pero que vuelvan las chicas también. Que vuelvan las chicas con él, porque si no vuelvan las chicas, yo te juro, les pego una patada en el culo a todos y terminan allá cruzando la plaza de Mario en Constitución. No, va a pasar eso, dale, van a hablar. Esperá, porque antes de brindar... Vos perdóname, pero me lo estás poniendo viejo. Quisiera aprovechar esta situación para tocar un tema que me parece que está bueno. Yo quisiera hablar de tu madre. ¿Qué pasó con mi madre? ¿Cómo qué pasó con tu madre? Sí. A ver. Yo te miraba recién sobre el escenario y pensaba, mientras veía que vos ibas y venías y... ¿Vos te pensás que eso viene de dónde? Ese talento natural que tenés, tal vez en el escenario, viene de tu mamá, viene de Mariana. Sí, no sé, puede ser. No, no. Créeme que sí, viene de ahí. En serio. Y si era tan talentosa, ¿por qué la amaste a Freddy Churros? Yo no la eché. Ella se fue, sola. Y tal vez yo cometí uno de los peores errores de mi vida y no la seguí. Está bien, pero fue un amorío pasajero, vos me lo dijiste. No. Sí. No. Y si te dije eso, te metí. Chapi, mira. Tu mamá era una belleza. Tu mamá. Tu mamá paraba el tráfico. Y no por sus ojos celestes que tenían, que eran una maravilla. Y no por ese lomaso que tenía o... O porque cantara o porque bailara. Hasta que te diera calambre, sino porque era una buena persona. Y... Puta madre, si estas paredes, hablar, saberla de noche que pasamos acá, saberla de buenos momentos que pasamos acá, pero perdóname esta intimidad. Como sea, lo que quiero decir es que tu mamá y yo no quisimos. Y yo estoy seguro que yo la quise mucho más. La quise, de verdad. La quise mucho. Me cuesta creerte, pero... Es muy lindo ver lo que decís de ella. ¿Y por qué te cuesta creerme? Me habías dicho que fue un pasajero, que no sé qué. Bueno... No sé. Si es así, te creo. Sí, créeme. ¿Puedes decir por Anita? Mira, yo... Anita, mejor me hablemos. No, sí, hablemos de Anita. No, no. Sí, porque hay algo que yo te quiero decir por respecto a Anita. Y escúchame bien. Cada vez que yo me enamoré de una chica, era porque quería convertirla en estrella. Y lo mismo me pasó con Ana. Lo mismo. Lo que pasa es que ella nunca me correspondió a mí. Porque Ana siempre tuvo corazón para vos. Siempre estuvo enamorada de vos, no de mí. Por eso, a partir de este momento, yo te juro, te juro, que me corro. Ya está. No va mal. Y voy a usar tus palabras. ¿Por qué una vez vos me miraste y me dijiste que lo mejor para crecer era soltar? Y yo voy a soltar. Gigi. Lo que sé. Y soltar. No sé cómo podés estar acá con este olor. Es humedad, mamá. No, no, no. Es humedad. Son sucios. Son sucios. ¿Está acá? Ah, está bien. Permiso. Sí. Ah, qué visitas que tenemos. ¿Vino tranquilo o con ganas de pelearse? ¿Le puedo decir que deje de actuar, que no está en el teatro? Mamá, tampoco estamos en casa. Bueno, bueno. Vinimos a ver cómo está Luján. Está bien. Estaba nerviosa. Pero logró dormirse. Bueno, ¿me pueden dejar a solas con mi hija? Segundo. Todavía pasen. Claro. ¿Estás seguro? Y a mi vieja. Le tengo que dar una oportunidad más. Está bien. Bueno. Mamá, ¿qué haces acá? ¿Qué pasó? Vine en son de paz, Luján. Hablé con tu hermano y me dijo que está pasando un momento difícil y lo entendí. Es un poco más que un momento difícil, ¿eh? Francisco es el amor de mi vida. Y estoy segura de que todo lo tuvo algo que ver. Y si estás acá para defenderlo a todo, yo no te quiero escuchar, mamá. A ver, Luján, yo creo que deberías estar en casa con tus cosas en tu cuarto, con tu familia. ¿Con mi familia? Sí. ¿Con qué familia? ¿Con qué familia? Acá estoy bien, acá estoy bien. Ana me cuida. Ay, pero Luján, ¿qué necesidad tenés de refregarle tus miserias, tus tristezas a esta gente? Por favor. Preferís que me tome una botella de whisky, la mezcle con unas pastillas y salga de acá, ¿qué? ¿Eh? Bueno. Bueno, yo creo que deberías calmarte. Yo soy tu mamá y tenés que refugiarte en mí. ¿Ah, querés que me calme? ¿Cómo querés que me calme, mamá? Estoy nerviosa. Te lo voy a decir, lo voy a defender a Tolo, porque Tolo es incapaz. ¿Cómo lo vas a defender a Tolo, mamá? No te entre en la cabeza que Tolo lo odia a Francisco. Bueno. Y a mí no me odiará, pero odia que esté embarazada de él, odia que sea feliz. Y ¿sabés qué? La policía sabe perfectamente y lo corroboró que Francisco estuvo con Tolo. Bueno, cálmate. Cálmate. Vos ahora tenés que pensar en tu hijo, en tu panza y tenés que cuidarte. ¿Sí, Luján? Concéntrate en eso. ¿La verdad me querés ayudar? Sí, claro que sí. Sí. Bueno, entonces abrázame. ¿Sí? Y cállate. Bueno, lo de callarme no funciona conmigo, porque no tengo esa naturaleza. Pero te quería decir algo lindo. ¿Viste que Segundo está bien? ¿Eh? Bueno, eso es una buena noticia. Y eso quiere decir que las cosas van a cambiar, Luján. Las cosas van a cambiar. Sí. Qué alegría, Segundo. Qué alegría que estés bien. La verdad es que es un alivio del que todavía no doy crédito. No, es que tuviste una suerte increíble. La mayoría de las maricas no la tienen. Sí. Por eso estamos hablando de ampliar más las actividades de la CHA en todo esto. Que la gente que sí está infectada tengan unos derechos y no se queden solos. Y yo teniéndolos a ustedes acá a mi lado, los estaba rechazando. Bueno, pero no vas a renegar ahora, ¿no? No, pero fui bastante dolor. Mirá, acá estamos. Firmes como el rulo de estado. Sí, tampoco te des con un látigo. Además, tengo entendido que es como parte de la enfermedad algo del rechazo, del cariño, la ayuda, ¿no? Todavía queda mucho por hacer. Hay que pensar ciertas acciones con las travestis, que son las más golpeadas además con esto. Sí. Sí, igual en el hospital prácticamente no tenemos casos de travestis con SIDA, ¿eh? Bueno, pero porque la mayoría se mueren en la calle, segundo. Están tan marginadas que no llegan ni a los hospitales. Qué tremendo, che. No, no, sigan, sigan. Yo me voy, segundo. ¿Cómo? No, no, no. Tony, no me parece que sea el momento de hablar. Sí, va a ser un minuto nomás. ¿Por qué no vamos a la cocina? Sí. ¿Sí? ¿Me ayudan? Sí, vení. Sara. No tengo mucho tiempo, así que si te apuras... Me apuro. Pero te puedo pedir por favor que no me interrumpas y me dejes decirte todo lo que te quiero decir. Sí. Sara, yo a segundo lo amo. Sé que te choca mucho esa palabra y que no es el futuro que estabas esperando para tu hijo. Y entiendo que te cueste asimilarlo. Pero solo te quiero pedir una cosa. Si segundo es feliz, si es buena persona, si trabaja, si es leal, si tiene principios. Tanto importa que yo sea un hombre y no sea una mujer. No sé. No me presiones, por favor. No te estoy presionando, Sara. Solo quiero que sepas que quiero pasar el resto de mi vida con tu hijo. Que desde que tengo memoria pienso en él todos los días. Y que hasta en mi corazón desde que tengo memoria, que no me lo puedo olvidar. Mira. Cuando quieras y puedas cambiar, vamos a estar. Segundo nunca va a dejar de necesitarte. Porque él te quiere. Y si él te quiere, yo también te quiero. Bueno, me voy, Antonio. Ustedes están completamente locas. Y locos, todo, lo que sea. Pasaron de ser un grupo de sindicalistas a ser un grupo comando de la CIA. ¿Cómo van a secuestrar a Blanca? Están locos. Mira cómo entró en razón la tipa. Y Horacio, vos como empleador tenés obligaciones. Los contratos no se rompen así como así. Chito la boca a vos, ¿eh? Que yo tengo cosas para decir. Por algo los mandé llamar. Porque yo soy un hombre, hecho y derecho. Y cuando me equivoco, lo digo. Yo me equivoqué. Y voy a pagar. ¿Y eso qué vendría a significar? ¡Ethel! Pasá, por favor. Ahora va, no, eh. Más jo se queda. Y con mejor cartel. ¡Tarán! ¿Qué tal? Vas a trabajar ahora, ¿eh? Me la voy a jugar por vos. Me la voy a jugar. Así que más vale que brilles arriba del escenario. Pero te quiero así como estás acá, ¿eh? La quiero con todo este brillo, con este pelo, con pluma, con todo. Sí, Horacio. Quédate tranquilo, Horacio. Va a quedar mejor que Pocho y Grey. Mirá. Mejor que Pocho y Grey. Dale, Majo, decí algo. Decí algo. Agradecíle. Bueno. No lo puedo creer. Bueno, lo que Majo quiere decir es que está agradecida. Hizo lo correcto, Horacio. Bueno. Horacio, yo te advierto que si me llegan a sacar un solo número para dárselo a esta, le prendo a fuego todas las pelucas. ¿Cómo le está pensando en sí misma? Esto volvió a ser lo mismo de antes. Ay, qué reina la pasa. Bueno, yo le quiero agradecer, Horacio, y le prometo que mi furia travesti se va a convertir en fuego sobre las tablas. Bravo. Muy bien. Le voy a hacer el mejor vestuario del mundo. Vamos, mi amor, te felicito. Ay, vamos a empezar. Te lo mereces, mi amor. Ay, vamos. Anita, vení un momento, por favor. Ay, ¿qué hice? No, no, perdóname que te retenga, querida, pero... Vos estás al tanto, ¿no?, de lo que pasó ayer en la noche con Charlie. Ay, sí. Sí, justo estoy yendo a verlo, así me cuenta todo. Bueno, haces bien, porque la verdad es que estuvo estupendo. Y yo me lo perdí. Qué estúpida. Bueno, me voy. No, 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 en realidad yo te pedí que te quedaras porque... ¿Por qué? Por favor. Anita, mi hijo Charlie está muerto de amor por vos. Y yo me voy a correr, de una vez por todas. Basta. Te suelto, te dejo ir. Ya está. Vale. Está bien, gracias. ¿Qué? Ya lo escuché decir esto varias veces. Bueno, sí, él también se rió igual que vos, pero... Porque lo conocemos mucho. ¿Será que no me conocen tanto? Porque estoy cambiando. Porque estoy madurando y... Está bien que sea así, enhorabuena. Ahora, te pido un solo favor. No lo lastimes. Cuidado. ¡Ah, ya se fueron todos! Sí, se fueron todos y ahora se está yendo. Anita también. Se fueron todos y entrás así, teatralmente. Sí estuviste escuchando todo. Ay, Horacio. ¿Qué? Yo no escucho detrás de las puertas todo el día lo que vos hacés, lo que vos decís. Deberías. Yo me la paso todo el día pensando en vos. Y cada vez que me acerco y vuelo ese perfume, se me inflama el corazón y... No te hagas ser romántico. Yo no siento nada por vos. Eso no cambió. ¿Y entonces a qué viniste? A buscar esto. Estás muerta de amor, pero no te enteraste todavía. Bueno, me alegro que haya sido una confusión en el segundo, porque la verdad que... Por falta. Sí, la verdad que sí. Y estás más enamorado de Tony que nunca, la verdad. Bueno, que está... Tranquilo, Walter. Ya está, yo me equivoqué. Entiendo, ya perdí el norte por un momento, pedí disculpas. ¿Vamos acá? Sí, sí, vamos acá. Yo, terrible, ¿eh? ¿Te contó a Tony lo que hablar? Sí, ya aclaramos todo, ya está. Bueno, me alegra porque yo sé que vos sos un tipazo. ¿Vos me estás tirando los galgos? Te conozco, ¿eh? Mirá que estoy soltero ahora. Bueno, si es para el caso, yo también estoy soltero, así que... Bueno, vamos a lo que venimos, por favor. Sí, bueno, me alegro que me haya llamado porque la verdad no hay caso perdido que no me guste. Sí. Como abogado. Que no podemos dejar que estas cosas sigan pasando en el hospital. No. Está bien. Bueno, a ver. Tenemos casos contra este tal Faveiro. La negligencia de Horacio Hills, el despido de la enfermera Dolores, ¿no? Sí. Dolores sin ninguna causa y, bueno, el segundo ahora que también es muy importante. Sí, sí. Y si seguimos escarbando seguro que encontramos más, ¿eh? Bueno, mejor, mejor. Pero, ¿vos querés que se vaya del hospital o meterlo en cana? Bueno, que le saquen la licencia mínimo, después lo que corresponda, no sé. Bueno, bien, perfecto. Voy a necesitar documentación, testigos también y hacerte un par de preguntas más. ¿Cómo va la parejita? Parejita, no somos pareja. ¿Qué desubicado que sos, eh? ¿Pero que le gustan las minas de vuelta? No, sorprendes con desubicado. ¿Querés café? Dale, trae café. Raja de acá. Raja de acá, salí. ¿Perdón? ¿Qué? ¿Medialura, querés? ¿La mantenga al vio o no? ¿Para...? Bueno, por fin se despertó, doctor. Dos días lleva tirado ahí. ¿Quién es usted? Alcides. Para servirlo. Lo encontré tirado ahí cuando lo dejaron medio muerto y tapado de tierra. Tranquilo, todavía no puede levantarse. Necesito hablar con mi mujer. Luján, me imagino. Luján. No paro de nombrarla. Llámela, por favor. No puedo. Ya salió en la televisión usted. Yo tuve problemas con la policía y no quiero que crean que fui yo el que lo dejó así. Mi mujer está embarazada. Se va a asustar. Yo necesito que usted la llame. Por favor, le pida. Anote el teléfono. Dori, ya salgo. Voy a la casa esa a ver a Luján. Me tomé como tres pastillas para no estar nerviosa. Te admiro, Sarita. Te metés en la boca del lobo. ¿Qué? ¿Qué haces, tólo acá? ¿Usted sabe algo de Francisco? ¿Sigue sin aparecer ese tipo? Me tuvieron demorado en la policía acusándome de algo que yo no hice. Sí, me enteré. Imaginate cómo están mis viejos. Me fueron a buscar a la comisaría como si yo fuese un delincuente. Es una locura. ¿O no? Sara. Sí, sí. ¿Pero vos no le hiciste nada a Francisco? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué le voy a hacer yo a Francisco? Vos misma me dijiste. Otro hombre en tu lugar le prendería fuego el auto. Bueno, yo no le prendí fuego el auto a nadie. No toqué a nadie. No hice absolutamente nada. Yo me comporto como un duque. Soy un caballero. Soy un tipo de categoría, Sara. Tú lo confías en mí. Si vos le hiciste algo, me lo podés contar. A lo mejor estamos a tiempo, ¿no? Estamos a tiempo que le hiciste algo. Vos, no entiendo. ¿Vos estás del lado de tu hija y el sorete ese? No. Porque no estarías entendiendo la situación. Yo la amo a Luján con toda mi vida. Como amo a esta familia. Y siempre hice todo para poder ayudarlo. Todo. Cometí errores. ¿Sí? Porque soy humano. ¿Eh? Pero no soy el monstruo que todos creen. Mi viejo siempre dice, errar es humano, pero reconocer es divino. Sí, errar un humano, un divino, es... Bueno, eso. Perdóname. Es que tengo muchas cosas en la cabeza. Enténdeme. Claro que te entiendo, Sarita. Vos sabés lo mucho que yo te quiero. Confía en mí que soy un tipo íntegro. ¿De verdad? Sí. Me voy, Tolo. Me tengo que ir. Sí, sí, sí. Me tengo que ir. Decirle a Doris que te sirva lo que necesites. Un café. Sí, sí. Tranquila, yo tomo algo y... y me voy tan bien que tengo cosas que hacer. Nos vemos, Sarita. Yo voy, Doris. Hola. Buenas. Me pasa con Luján o con Segundo. Sí, de parte. Llamo de parte de Francisco. Francisco Alarcón. Hola. Hola. Sí, me decía. Él está en mi casa. ¿En su casa? Sí, es en mi casa. Yo lo encontré. Está bastante mal. Yo no le hice nada, solo lo encontré. Me pidió que avisara para que lo vengan a buscar. Claro, sí. No, está muy bien. Yo soy Segundo, el cuñado, ¿sí? Dígame la dirección, que ya mismo voy para allá. Anote, anote. Papi. Tengo mil millones de cosas para decirte. ¿Qué? Bueno, Majo me dijo que te agradece, que te agradece eternamente, que no lo puede creer que hayas hecho eso por ella. No, no fue nada. No, que no fue nada. Ahora está oficiada en el teatro. Sí, sí, qué lindo. Y yo me quiero morir que me perdí tu debut como cantante. Bueno, no. No lo puedo creer, pero una vez. Bueno, dejáte de joder, estaba con todos los de Luján y Francisco también. Sí, bueno, pero... Nos entramos con lo de Segundo que está sano. Sí. Por una buena causa. Sí, pasaron varias cosas. Sí, sí. ¿Vos sabés que cuando Horacio me dijo que tenía que salir al teatro? Yo dije, Ana, me mata. Me mata esta, me mata la polaca, me mata. Dije, pero bueno, no. Dije, le entro por el lado de Majo, se acomodó todo, lo contrató. Así que... Bien. Bien. ¿Qué es eso? ¿Qué? Eso. Ah, me lo dio Ángel. No somos tus fans. Todo el tiempo te estamos escuchando. Ah, mirá. Como me la juega Cayetano en el enano, pero le gusta, le encanta. Me apasiona. Una pasión que tiene en la vida. Te digo que vamos a hacer cualquier cosa para irse al festival. Pase lo que pase. Ay, ojalá, mi amor. Pero vos también tenés toda tu gira de Mar de Plata. No sé si vas a poder. Ojalá puedas, digo, pero no sé. Un poco de cagazo eso. Que estemos tantos días, viste, distanciados. ¿No? Salvo si... ¿Qué estás haciendo? Querés casarte conmigo. ¿Qué? No, no, no. Es una joda, ¿no? ¿Mi amor? No. O sea, pero yo te lo tengo que proponer a vos. Soy una mujer moderna. Carlos Lombardo. Mi amor. Qué bien. ¿Querés casarte conmigo? Sí. Sí. Yo te quiero en mi vida. ¿En serio? Sí, hombre. Mi gato es hermoso, se llama el poema. Ajá. Bien, imagino por dónde va. Soy todo orejas. Mi gato es hermoso, blanco y cariñoso. Yo lo quiero mucho porque es gracioso. Mi gato es hermoso, loco y armonioso. Es un gato lindo y maravilloso. Te quiero mucho, mi gato precioso. Me encanta. Lindo, ¿no? Muchísimo. Me costó un poco eso de la rima, pero cuando le agarré la mano, fue fácil. Lo hiciste muy bien. Gracias. Escúchame, ¿y qué tal en el cole? Me refiero. ¿Tus amigos te volvieron a decir algo de mí? Ah, sí. Escuché algunos comentarios, pero no me importa. Si te dicen algo malo, solo avísame y yo me voy a... Tranquilo, Toni. Si te siguen a decir otra cosa, yo me difiendo. Tranquilo. Nadie va a hablar mal de mi hermano, ni de esos amigos. Porque no te conocen como yo te conozco. Si no, sería muy distinto. Es ignorancia. Ya van a aprender. No sabes cuánto te quiero. Es que te quiero mucho, 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 mucho. Mucho, 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 mucho. ¿Me harás algún día un poema a mí? A hoy, a segundo. Me encantaría. Me voy a forzar, ¿eh? ¿Cómo empezaría? Mi gato es sonroso. No, está bien, está bien. Hola. Hola, abuela. ¿Te puedo mostrar un poema que hice? Después. ¿Pasó algo? Después, Toni. Si es algo de mi mamá Silvia, yo quiero saber. ¿Me haces un lugarcito? Sí. Sí. Hola. ¿Abuela? Eh, bueno. Terminaron la investigación. Y... Es tu mamá. Es Silvia. Amor. Me he encontrado. Yo cierro los ojos y veo tu cara. Te sonríe, cómplice de amor. Sí. Es Silvia. Ay, bendita. Te sonríe. Amor. Lo mejor. Yo no sé si es en vano este amor. Aquí no hay luces. Nunca se va a ir de mi cuerpito la bronca, el dolor que tu papá nos hizo. Jamás. Está volando de fiebre. Buenas. Me parece que estamos en problema. Johnny. Johnny. Sí. ¿Vos pusiste esta foto acá adentro? Sí, la de pie afagando, sí, la puse yo. ¿Cómo te lo tengo que decir? Yo no estoy para salir con un tipo de... Es del sí. Vos sí estás para salir. ¿No te parece? Pero sí, sos una mujer joven, bella, hermosa. ¿Cuánto tiempo te viste cuando nació? Mamá no salía con el poder por la casa. Y bueno, me va mucho a ver otra cosa. ¿No me hubiera dicho que le gustaba tejer? Sí. Mi mamá de Iria hace flor y su crochet. Es una idea hermosa. Pero va a pasar un tiempo largo para tener un lugar donde llevaré cosas a la mamá. Voy a poder sola. No, yo porque pienso en esa criatura, ¿viste? Me gustaría que se lleven bien, ¿viste? No lo pongas en contra de Ángel. No sé. ¿Qué decís? Acabo de hablar con Luisa. Me contó los únicos detalles que tienen. La tiraron al río de la plata. Desde un avión. ¿Quién? Lo milico, mamá. Así que bueno, nos vamos a casar. Esas son las noticias. ¿Qué se supone que tengo que hacer, Glo? Vengo del hospital. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Te sentís mal? ¿Sabés quién está ahí? No, porque tendría que saber. Francisco Alarcón. Mirá, vos apareció ese tipo. Sí, un poco un mal trecho, pero la lengua le funciona y la cabeza también, a pesar de los golpes que le diste. ¿Hola? Hola, Pilar. Hola. ¿Te ayudo con la mudanza, Fabio? Te lo agradezco. No te olvides de nada, ¿eh? Estás contento, ¿no? Puto de mierda. Sí. Todo el hospital está contento. Estamos en el hospital. Gobernante. No te olvides de nada, ¿eh? No, no te olvides de nada, ¿sabes. Escúzar cada una hora que te lo recomonta, ¿no? Mamá, si te remidi400%. Adiós 빠�os días, ¿no? cassetteでした.